Y lo externo, más allá que juguemos de visitantes, a veces te puede jugar en contra y a veces te puede jugar a favor. Depende de cómo sea el trámite. Kudelka cree que no incide demasiado cómo llega cada equipo al clásico. Esta mañana, en la práctica, probó con la misma formación que le ganó a San Lorenzo e insiste que definirá a los 11 a último momento. Creo que hay demasiadas variantes de lo que han visto en la práctica o en el entrenamiento de hoy. Pero de todas maneras, definiremos entre mañana y el sábado nuestro último entrenamiento. ¿Qué partido esperan ustedes? Disputado, intenso, muy parecido a lo que fueron los dos anteriores del año pasado, en mayo más o menos. Cada uno llega de la manera que seguramente cada uno sabe, en su interior y en su intimidad. Y después es un partido de fútbol. Las previas no dejan de ser más que previas. Tiene todo para ganar talleres, te pregunto por esto, porque tenés el plantel a disposición, están todos los jugadores bien, está en un buen momento el plantel, el equipo se sabe hace ya varios días, ¿tiene todo para ganar talleres, el domingo en el clásico? Es que nosotros no pensábamos esas cosas. Ustedes a lo mejor tienen todo el tiempo durante la semana para idealizar, pensar, ir, venir, suponer. Yo, la verdad, no pongo en mis planillas o en mi sala de trabajo si tengo para ganar o en relación a cómo llegan y demás. Lo que sí pienso es que mi equipo tiene que progresar, que mi equipo tiene convencimiento, que mi equipo tiene atributos como para poder ganar un partido que va a ser muy difícil, muy intenso.